Importante actividad la que hay en el Congreso local. Hoy se decidió, se definió finalmente la reforma complementaria para lo que es, digamos ya la parte que tiene que ver con la designación del magistrado que se encargará de revisar los asuntos ligados a la corrupción. Es parte del sistema anticorrupción y sin embargo se logró sacar esta reforma. El gobernador tendrá mano para proponer ese magistrado que se encargará de estos asuntos para revisar finalmente cómo se dirimió el tema. Está en la línea telefónica mi compañera Carmen Pizano. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues mira, comentar primero en este tema que fueron aprobados los dictámenes hoy para la nueva ley orgánica de lo que será el Tribunal de Justicia Administrativa y también fue aprobada la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. ¿En qué consiste? Primero, lo que tú ya adelantabas, la ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa pues ya queda ahí establecido que será el gobernador Miguel Márquez Márquez el que proponga quien va a ocupar la titularidad de la quinta sala de este tribunal que esta quinta sala va a ser la especializada en temas de corrupción, va a ser la responsable de sancionar a servidores públicos y particulares que incurren en actos de corrupción y va a ser la propuesta del gobernador, tendría que ser aprobado por 24, es mayoría calificada, 24 de los 36 legisladores. Ayer apenas platicábamos que pudiera ser, que la diputada Márquez 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 es el nuevo gobernador que entraría en septiembre de 2018. Finalmente, platicando con la diputada Beatriz Márquez, comenta que no se hizo esta reserva porque se puso a revisar los alcances jurídicos y no daba, o sea, podría declararse inconstitucional. Entonces, queda para que el gobernador Miguel Márquez Márquez sea el que proponga a este magistrado anticorrupción y lo que sí se comprometió Beatriz Márquez es que como oposición van a estar vigilantes de que la persona que llegue a ocupar la quinta sala del tribunal sea una persona que no esté ligada al Partido de Acción Nacional. Decía que es el órgano, es la institución más empanizada que tiene Guanajuato, el tribunal de lo que ahora se conoce como Tribunal de lo Contencio Administrativo y que pasará a ser el Tribunal de Justicia Administrativa. Y para muestra, ella comentaba que hace apenas unos días el magistrado Cuauhtémoc daba una prórroga de 15 días al municipio de León para que pudiera fundamentar lo de la resolución... De la licitación de la recolección de basura. Exactamente. Daba 15 días que ninguna parte de la ley lo establece, pero él dijo, porque yo tengo ganas, le doy 15 días al municipio más. Entonces, ella comentaba que es la institución más empanizada que tiene el Estado de Guanajuato, por eso va a estar muy vigilantes de que este quinto magistrado que llegue a ocupar la sala anticorrupción sea no afín al Partido de Acción Nacional. Entonces, se aprueba esta... No hubo ni debate, Carmen. No, no. En este punto. No, no pasó. Y también, bueno, se aprobó la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, donde ya se incluye como delitos grave, el peculado y otros... Es que no tengo la mano... Todos los delitos en los que se pudieran incurrir por parte de servidores públicos y el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, pues ya viene como parte de las reformas, perdón, de las leyes secundarias que se tienen que elaborar para la implementación del sistema estatal anticorrupción. Entonces, bueno, ya pasó sin debate, pero a Miguel Márquez Márquez es el que nombre al magistrado anticorrupción y también se aprueba la Ley de Responsabilidades Administrativas. Ok, bueno. Ahí no hubo debate, digo, también, digo, el debate deberá generarse de manera pública. Creo que sí deja mucho que desear que se hagan las cosas de esta manera cuando se supone que el sistema está prácticamente diseñado o se pretendía diseñar para desligarse completamente y que tuviera cierta autonomía el sistema con sus diferentes reformas, disposiciones legales y sobre todo las instituciones que se pretende fortalecer para que lo saquen adelante. Pues bueno, creo que esto deja todavía una omisión ahí en este procedimiento. Me comentabas, Carmen, hace un momento en los cortes no hubo debate, pero sí lo hubo en otro tema, en otro tema más político. Sí lo hubo, Javier. Cuando en el apartado de asuntos generales ya había terminado la sesión. Bueno, pero un poquito antes, déjame nada más, como parte del sistema estatal anticorrupción, mencionarte rápidamente que fueron ya designados quienes van a llegar a ocupar los órganos de control interno de tres organismos autónomos. Se trata del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que queda como contralora, y Leana Catalina Arriola Sánchez, que es la que está actualmente como contralora. Fue nombrada hace unos cinco meses, seis meses más o menos por el IES. La manda el IES en la terna y finalmente hoy... La convaliden, digamos. Así es, se quedan cinco años y en el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos queda Manuel Ramírez Úñiga. No queda el que... Estaba Enrique Cardona Maldonado, que había estado desde el 2009. Bueno, él no fue... Y quien advirtió de las limitantes que tenía este órgano dentro de la Procuraduría. Exactamente. Pero queda Manuel Ramírez Úñiga y en el caso del IACIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública, queda Erudices Galván Zavala. Ok. También. Entonces, bueno, ya fueron nombrados y hasta aquí con este tema, pero pasamos a la discusión. Pues comentaste que ya en la parte de asuntos generales, el diputado periodista Jorge de la Cruz Nieto primero subió a tribuna para hablar el tema de la pre-campaña que a todas luces, él comentaba, se ve por parte de Diego Sinúe Rodríguez Vallejo, actual secretario de Desarrollo Social y Humano, y hizo un recuento, ¿no? Por ejemplo, de la ocasión en que utilizó el helicóptero del gobernador para trasladarse al municipio de Yuridia, donde iba a tener una reunión con panistas a las seis y media de la tarde y que dejó de lado actividades que tenían que ver con sus funciones como secretario de Desarrollo Social y Humano. Y bueno, en fin, ahí enumeró, pero lo que comentaba Jorge de la Cruz es que es evidente la cargada o que es una elección de Estado lo que se está viviendo en Guanajuato con toda la estructura gubernamental apoyando a la actual secretaria de Desarrollo Social y Humano. Y también, bueno, por ejemplo, también mencioné el caso del despido de Dolores Hidalgo, que hace un momento escuchábamos ahí al presidente municipal de Dolores. Y bueno, esto generó la primera parte del debate, ¿no? Termina su intervención y después, mira, él lo dijo, el mismo Jorge de la Cruz lo dijo y coincidió en que fue una defensa torpe y terca la que hicieron algunos legisladores del PAC, como José Álvarez Brunel y como Jesús Oviedo. Primero Jesús Oviedo le preguntan a Jorge de la Cruz si él sabía en dónde estaba Diego Sinué antes de llegar a la reunión en Yuridia. La respuesta de Jorge fue sí, claro, estaba acompañando al gobernador en un evento en Cortazar, dejando de lado sus actividades como secretario de Desarrollo Social y Humano por acompañar al gobernador en otras actividades, ¿no? Y luego la respuesta, por ejemplo, de Juan José Álvarez Brunel fue subir a tribuna para exponer en qué consiste el programa Impulso Social. Porque a lo que se referencia a Jorge de la Cruz es que son millones y millones de pesos los que se están destinando para el programa Impulso Social que sirven solamente para que figure Diego Sinué porque cuando se trata de entregar algunos apoyos, por ejemplo, rurales, no los entrega Paulo Bañuelos, que es el titular desde ahí, sino que va y los entrega Diego Sinué. Entonces, ¿qué están sirviendo para hacer campaña? Con José Álvarez Brunel fue a tribuna a recordarnos qué es el programa Impulso Social y con qué fin fue creado para apoyar a las familias que más lo necesitan, en fin. Que este año trabaja con, tú me recordarás, arriba de 800 millones de pesos para este año, 2017. Es lo que le aprobaron. Creo que sí, la verdad. Más o menos es la cifra. Bueno, pero que provienen directamente de una deuda. Exactamente, sí. La mayor parte de este recurso proviene de deuda. Que me llamó también mucho la atención, Javier, de este debate, que a lo que comúnmente estamos acostumbrados, que salga Héctor Jaime Ramírez Barba en defensa, o del gobernador, o de las acciones que está haciendo gobierno. Como coordinador, sí. Como coordinador. En esta ocasión, se mantuvo callado. Callado durante toda la exposición que hizo el privista Jorge de la Cruz y cuando le contestó Jesús Oviedo, le contestó Juan José Álvarez Brunel y hasta ahí. Y bueno, ahí se llevaron como unos 40 minutos en lo que se discutía. Después vino el turno del siguiente punto de asuntos generales, que fue el del diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, donde se subió a tribuna para enviar el mensaje que los diputados panistas de Guanajuato estaban con Coahuila y a denunciar un fraude en la elección de aquel estado, donde Guillermo Anaya perdió la elección por parte del PAN y el virtual ganador es el del PRI, Riquelme. Así es. Se subió a hablar primero dando como una cátedra de historia, ¿no? Y ya después empezó a hablar sobre el fraude electoral y que desde Guanajuato se enviaba ese mensaje de que estaban los diputados locales del PAN en contra de este fraude en el estado de Coahuila. Ahí se generó también dimes y directos con el PRI. Pero comentarte que, bueno, por un lado, se critica el PRI que en Guanajuato hay una elección de estado a favor de Diego Sinué y después sube Héctor Jaime Ramírez Barba a denunciar un robo de la elección en el estado de Coahuila configurado por los Moreira, Rubén y Humberto Moreira, así lo señaló. Y bueno, en esto de dimes y directos después sube el diputado Gerardo Silva Campos que me parece que aquí es donde sale el otro tema político. Sube a tribuna para decir, inicia su discurso diciéndole a los panistas ¿verdad que duele? ¿verdad que duele cuando te roban la elección? Esto y recordó lo que pasó en la elección presidencial de 1988 cuando había ganado Cuauhtémoc Cárdenas ¿hasta dónde se fue el paisano camparense? Sí, entonces que lo robó el PRI pero que fue también respaldado por el PAN en su momento Diego Fernández de Ceballos se pronunció porque se quemaran todas las boletas y demás. Bueno, ahí les estaba recordando y estaba haciendo esta exposición cuando de repente interrumpe el presidente de la mesa directiva Alejandro Navarro Saldaña para decirle el hubiera no existe. O sea, queriendo debatir cuando es una falta a la compostura que debe guardar como presidente de la Junta. Es un moderador no un debatiente. Exactamente. Entonces a esto el diputado Gerardo Silva le respondió que era una lástima que quedaran solamente dos sesiones más para que terminara el periodo pero que afortunadamente ya se iba si no ellos estarían pidiendo su destitución como presidente porque es muy cuestionable cómo se ha desempeñado ¿no? También se escuchó en ese momento a la diputada Beatriz Manrique que expresó algo pero no se alcanza de escuchar desde donde yo estaba terminando la sesión fui a preguntarle qué era lo que ella había dicho y comenta que lo que le dijo al presidente Alejandro Navarro es que es el peor presidente que ha tenido el Congreso del Estado. Entonces esto generó también porque bueno comentarte que durante el transcurso de la sesión hubo llamado para que el diputado Alejandro Navarro pusiera orden una vez hizo hizo el llamado el perredista Isidoro Basaldúa le dijo a Alejandro Navarro que en el caso de Juan José Álvarez Brunel que que respondiera a lo que le estaba diciendo Jorge de la Cruz no que se pusiera a exponer qué era el programa Impulso Social que fue una este una solicitud que fue omisa por parte de Alejandro no dijo nada y dejó que siguiera hablando su compañero de bancada con José Álvarez Brunel también en otra ocasión Selena Govea lo llamó a que respetara la libertad de expresión y bueno el tercero que fue ya cuando interrumpe Alejandro Navarro a Gerardo Silva cuando el perredista dice que este que falta poco pero que hubiera sido bueno que lo destituyeran como presidente de la mesa directiva después este se dio una miniconferencia de prensa cuando estaba Héctor Jaime Ramírez Barba este Alejandro Navarro con el resto de los diputados del PAN respaldando el trabajo de Alejandro Navarro y lo que respondió Alejandro es que están 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 molestos los diputados de oposición porque les descontó cinco días de su dieta que son alrededor de 30 mil pesos cuando abandonaron la sesión el 11 de mayo y que entonces como están molestos por eso es que ahora lo quieren destituir pero que él en todo momento ha actuado bajo bajo estricto este bajo lo que lo que dice la ley incluso yo le cuestionaba que si la ley le permite lo que fue evidente de interrumpir interpelar y sí a Gerardo Silva ¿no? y dijo que esa era una interpretación mía este cuando me hubiera gustado tener un audio Javier pero pero como vamos saliendo de la sesión este pero se escucha claramente cuando está exponiendo sobre el fraude del 88 y Alejandro Navarro le contesta el hubiera no existe ¿no? con micrófono abierto entonces está interrumpiendo es una falta a lo que a como debe conducirse un presidente de una mesa directiva pero aparte tú le preguntaste no interpretaste le preguntaste si era si estaba pegada a la legalidad y él dijo que sí que toda su actuación había estado apegada a la legalidad yo le digo incluso cuando usted lo interrumpe dice esa es una interpretación suya bueno no es mi interpretación porque estaba interrupción pero finalmente esa es bueno la respuesta entonces bastante lo que yo veo Carmen es que al final de cuentas los debates fundamentales los debates sobre decisiones reales decisiones que están ocurriendo no se hace y se hace un debate ya de todos los flancos ya partidista entiendo a lo mejor la postura inicial de Jorge de la Cruz de un asunto que está ocurriendo sobre una suerte de propaganda que está cundiendo en el estado ese es el primer punto del debate es algo que está ocurriendo en este momento pero a partir de ahí de plano ya esto se fue desviando con respuestas muy abstractas de parte de Acción Nacional un Héctor Jaime que se va al asunto partidista porque es partidista finalmente la expresión que realiza en apoyo al candidato del PAN en Coahuila vamos que digo entiendo que pueda ser una expresión y yo creo que no sé si se hace una expresión de ese tipo para generar un punto de acuerdo un exhorto voy de acuerdo pero cuando es algo completamente a nivel partidario pues creo que están las salas dispuestas y listas para que haga él pronunciamientos pero bueno este digo finalmente es algo que se les permite hacer estas expresiones pero en general Carmen no sé si coincidas conmigo pero pues entonces es un debate completamente desarticulado vamos no se llega completamente a nada no se materializa como te digo en ningún documento ningún exhorto ningún llamado ninguna iniciativa vamos para efectos prácticos una conversación un debate este interpartidario pues completamente estéril si la única solicitud expresa que hubo fue por parte del periodista Jorge de la Cruz para que Diego Sinue deje la Secretaría de Desarrollo Social y Humano así termina su discurso si es que quiere ser el candidato del PAN a la gubernatura eso es el único llamado en el caso de Coahuila si tienes razón no hubo más que el pronunciamiento por el fraude cometido en aquel estado o bueno que denuncian un fraude y en ese momento también los diputados del PAN sacaron algunas pancartas mostrando su apoyo a Coahuila y cuando iba a hablar el diputado Gerardo Silva Alejandro Navarro le pidió a los diputados del PAN que ocultaran los carteles incluso Gerardo Silva le dijo yo no tengo ningún problema que los dejen no hay ningún problema y dijo no pero yo como presidente les pido que los guarden ¿no? entonces era como muy contradictorio ajá exactamente pero así se vivió la sesión el día de hoy aquí en el Congreso del Estado Javier bueno pues vamos a en unos momentos más pues ya nos vamos a aclarar las ideas Carmen de todo lo que ocurrió para ofrecerlo ya en la página una interesante crónica sin duda de lo que ocurrió este y pues bueno finalmente lo que prevalece es lo primero el magistrado que estará ocupado en atender los casos de corrupción será propuesto por el gobernador como ha ocurrido en otras ocasiones sigue teniendo el poder ejecutivo injerencia en uno de los componentes importantísimos para el sistema anticorrupción pues bueno esa parte no tuvo debate paradójicamente así es y nada más un pequeño detalle que se les pasaba a Javier y comentarte que también el mismo diputado Gerardo Silva Jorge de la Cruz Beatriz Manrique estaban denunciando primero fue en pleno por parte de Gerardo Silva después a través de redes sociales por otros diputados que la transmisión de la sesión en vivo se había cortado precisamente en el momento en el que Jorge de la Cruz hablaba sobre el impulso a Diego Rodríguez Vallejo y que bueno esto ya nos explicaban ahí en sistemas que se debió a un problema técnico pero que finalmente fue resuelto que fue una casualidad que se haya interrumpido en algunos dispositivos no en todos en algunos dispositivos se ha interrumpido la transmisión de la sesión en vivo por si hubiera faltado algo correcto Carmen pues te agradezco mucho el reporte muy completo como siempre gracias Javier hasta luego hasta luego está Carmen Pizano desde el Congreso del Estado ¡Gracias!